¿Qué es lo que se ha hablado en la mesa de estilo de vida y fertilidad? Pues todos los malos hábitos perjudican y todos los buenos hábitos favorecen. En lo que se habló ayer en la mesa de estilo de vida y fertilidad, básicamente se habló de dos aspectos. Básicamente, uno lo que es la obesidad y la otra, como importante, es el fumar. Los dos aspectos más importantes que de alguna manera pueden influir en la fertilidad. Los otros, evidentemente, el alcohol, las drogas, también van a influir en una mala fertilidad. Es importante adquirir buenos hábitos de comienzo porque esto significará que el día de mañana no va a repercutir en la fertilidad. Aparte de la salud, pero básicamente en la fertilidad también va a influir. Es decir que, por ejemplo, una mujer fumadora, yo le diría que, aparte de que por un tema de salud es conveniente, por como es obvio que tiene que dejar de fumar, pero aparte es que a nivel de fertilidad hay que pensar que puede influirle y que hay que pensar que parece que el hábito de fumar va a adelantar la menopausia incluso. O sea que, en principio, esto es importante. Y también, malos hábitos y, por ejemplo, obesidad. La obesidad es momento en una mujer joven, si hay un problema de sobrepeso, de controlar este peso más que nada porque siempre va a darle más problemas el día de mañana. A nivel de salud, básicamente, pero también a nivel de fertilidad. Estos malos hábitos repercuten tanto en el varón como en la mujer, pero repercuten más de forma importante en la mujer. Para quedar embarazada, más dificultad en conseguir el embarazo, más posibilidades de aborto. Y si tiene que realizar técnicas de reproducción asistida, las tasas de embarazo siempre serán menores. Esto para conseguir el embarazo. Una vez que ya el embarazo está establecido, más riesgos, tanto para la madre como para el niño. Una mujer con sobrepeso, con una obesidad, pues tendrá más riesgo de hipertensión, de diabetes. Los niños que van a nacer, pues pueden tener más, el índice de malformaciones puede estar más elevado. Hay más problemas de exceso de peso, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por ver el video.